¿Es la primera vez que se hace este tipo de concierto? En el aula ambiental sí, va a ser la primera vez. ¿Hacia quién va dirigida? Al público en general, a todo el que le interese el arte puede asistir. Comentanos un poco lo que vas a presentar vos. Hola, ¿qué tal? Bueno, la idea es hacer una secuencia, se llama Secuencias Reales, el evento. Y bueno, el subtítulo es Mujeres Pájaro. La idea es mostrar mis pinturas en una secuencia que armé. Son diferentes series que vine haciendo durante 10 años. Así que hice una selección de obras de estos últimos 10 años para que la gente vea un poco todo el recorrido. Y bueno, surgió esto de que a partir de cada uno de los cuadros, Diego Ponzoni componga música original para cada uno de estos cuadros. Y bueno, la idea es hacer una muestra de los cuadros en movimiento, una forma diferente de mostrar la pintura, que no es la estática que se ve en una galería de arte o en un museo. Y bueno, es como si fuera un concierto de pintura. Es una forma diferente de ver la obra. Y es una invitación a meditar a través del canal, del túnel de la pintura. Como para llegar a un estado más profundo de la observación. ¿Has realizado esto? Sí, sí. Esto lo venimos haciendo hace más de 3 años. Pero es la primera vez en Carlos Paz. Bueno, este espacio de aula ambiental es un espacio muy bonito, muy especial. Por eso, bueno, estaría muy lindo que se acerquen. Porque, bueno, dura solo 45 minutos. Es puntual, a las 21 horas. Y bueno, la idea es después repetirlo durante el año. Hay posibilidades de eso, Diego, ¿no? Que se vuelva a repetir. Sí, siempre hay posibilidades. Inclusive también, no solo en la aula ambiental, sino en otros espacios también. Y bueno, todo surgió por invitación de ella, ¿no? Que hace tiempo nos juntamos. Yo estuve en el atelier de ella. Y bueno, charlando un poco surgió esta propuesta que me interesó mucho. Y fue un desafío muy lindo. Recordemos el día y el horario. Domingo 20 de enero, a las 21 horas puntual, en el aula ambiental. Que es en Cerrito y Córdoba. Donde termina la calle Cerrito. ¿La entrada cómo es? Libre y gratuito. Para todo el mundo.